Y comienza ya señores, empezamos con el menú más picante de portadas al día. Bienvenidos a En Dos Platos, el segmento donde opinamos sobre los acontecimientos actuales más polémicos. Y hoy le damos la bienvenida a las primas Rodríguez, las primas Rodríguez de la televisión venezolana. ¡Ay, querida! Marisol Rodríguez. ¿Aquí estamos? Nosotras somos primas de parte de... E Isabela Rodríguez. ¿Cómo están ustedes, chicas? ¿Cómo estás tú, Mari? Linda, chévere, espectacular, maravillosa, feliz. Este comienzo de mes, comienzo de mes de abril. ¡Qué rápido se ha ido el primer trimestre del año! Y le agradecemos a este segundo trimestre que vaya lento. Lento, despacio, por favor. Isabela Rodríguez. Bueno, feliz, feliz de estar con ustedes en Dos Platos preparada para comerme todas las delicias que Le Valdana nos trae el día de hoy. No, los vamos a comer todo, todito, todo. Por acá, Jordán Mendoza. Bueno, Isabela, serás tú que estás feliz porque yo también. ¿Y le sale a la pietra? Mira, como diría un célebre pensador, lo único que no comemos es... ¡Cuento! Lo único que no comemos. Ok, así que pónganse las pilas y sean parte de este team. Les refresco primero en la encuesta digital. ¿Crees que Daddy Yankee tendrá éxito en su nueva faceta como cantante de música cristiana? Dos opciones. Si, no, más adelante vamos a estar develando el resultado de esta encuesta. Pero comencemos con el plato de entrada. Y es que recientemente la querida venezolana Catherine Fulop dio unas declaraciones bastante polémicas durante una entrevista. Antes de opinar al respecto, queremos compartir con ustedes parte de esta entrevista. Vamos a verlo. 60 es el número que dijiste. Uno para 60. Porque yo decía, a los 60 me voy a dejar las canas. ¡No! Ni loca. Entonces, cuando me dicen, ay, ¿qué opinas de los años? Horrible. En meses, mi amor. Yo pensaba, ay, por fin. Quiero crecer para relajarme. ¡No! El cuerpo se cambia. No, y cuesta arriba, ¿entiendes? Y cada vez cuesta más. Me caigo al piso y cuando me ves levantar, tú dices, ¿sas Catherine? Levantándose al piso. Sí, mi amor, me levanto como puedo. Porque me doy la rodilla, porque tengo hernias en la lumbar, porque tengo una escolio. O sea, porque tengo cosas. ¿Entiendes? Antes peleaba con la celulitis. Todavía sigo peleando con la celulitis. Pero la celulitis es la celulitis de las mujeres. Pero la vejez es la ve... Vamos en caída. Bueno, estas fueron partes de sus declaraciones, donde dijo cosas como, en estos días decía que la vejez apesta, pero no lo digo de mala manera. Las estoy citando textual. Ella pensaba que en los 60 se iba a dejar crecer las canas, pero ahora dice, ni loca. Qué horrible envejecer. A mí me parece que Catherine, sin duda, es una mujer como sumamente espontánea. Hasta en este tipo de opiniones, que para muchos puede resultar algo polémico. Yo a ella la veo llena de muchísima simpatía. Y además me parece que es muy honesto el poder decirlo, porque yo creo que muchos, no sé si a ustedes les pasó en algún momento, yo pensaba que yo a los 30 años ya iba a ser un señor sumamente adulto. Y cuando llegó a los 30 años, yo me di cuenta, no, vale, la vida está comenzando. Entonces uno poco a poco va comenzando a idealizar ciertas etapas de la vida. Y cuando uno llega, uno se da cuenta que uno todavía está, bueno, lleno de vida para enfrentar y asumir muchos retos. A ver, ¿qué opinan ustedes? Antes de saber su opinión, vamos a darle la bienvenida a Mozo, el buen mozo, al que no le importa si Mariela Celis tiene 50, 60 o 70. Me tiene que fotografiar como Catherine, por favor. ¿Qué más, mocillo? ¿Cómo está todo? Chévere. A ver, ¿qué le tocó por allá? Marisol Rodríguez, a las hermanas Rodríguez, les tocó ácido y picante. Ah, ¿cómo así? De este lado les tocó agridulce y dulce. Dulce como la miel. A ver, Catherine hace poco publicó un video que además estuvo como sumamente jocoso en donde estaba celebrando sus 59 años, ya a un paso de cumplir los 60, en donde ella pensaba que se iba a dejar crecer las canas, pero se da cuenta que no es así, que hoy en día no lo haría ni loca. ¿Qué opinan ustedes al respecto? No, yo tampoco ni loca me voy a dejar. Mira, yo quiero saber cuál es el santo al que le reza diariamente, mañana, mediodía y noche, Catherine Fuló, para mantenerse bella, no nada más por fuera, sino por dentro, porque ella es una de ese tipo de personas que es bella por dentro, por fuera, tiene esa jocosidad desde hace 20, 30, 40 años, yo no sé hace cuánto, inició su carrera y se ha mantenido en el tiempo, y siempre he comentado, lo más difícil no es llegar a ser lo que quieres ser, es mantenerte haciendo todo eso que te ha gustado y todo eso que has soñado, y todo eso que ella soñó, tener una carrera impecable, tener una familia impecable, un cuerpo que cuéntame más y exagérame, que como todas, por supuesto. De entrada, y es que recientemente la querida venezolana Catherine Fuló dio unas declaraciones bastante polémicas durante una entrevista, antes de opinar al respecto, queremos compartir con ustedes parte de esta entrevista, vamos a verlo. 60 es el número que dijiste. 1 para 60. Porque yo decía, a los 60 me voy a dejar las canas. ¡No! Ni loca. Entonces cuando me dicen, ay, ¿qué opinas de los años? Horrible. Mece, mi amor. Ay, yo pensaba, ay, por fin, quiero crecer para relajarme. No, el cuerpo se cambia. No, y cuesta arriba, entiendes, y cada vez cuesta más. Me caigo al piso, y cuando me ves levantar, tú dices, ¿sás Catherine levantándose del piso? Sí, mi amor, me levanto como puedo, porque me ves la rodilla, porque te...